Buenas noches, les informamos desde Guaya sobre una decisión judicial que ha sorprendido a muchos. José Adolfo M.B., conocido en el mundo delincuencial como Fito y líder del grupo Los Choneros, volverá a la cárcel regional. Recordemos que Fito fue trasladado a La Roca, una prisión de máxima seguridad, el pasado 12 de agosto, en un operativo dirigido por el gobierno. Sin embargo, a través de sus abogados, este cabecilla presentó una solicitud argumentando que se debería respetar una decisión judicial previa, la cual prohibía su traslado a otro centro penitenciario por cuestiones de seguridad. La Corte Provincial del Guayas, en un comunicado emitido este viernes, indicó que un juez determinó que el SNAI, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, no proporcionó informes adecuados que justificaran el traslado de Fito a La Roca. Además, se especificó que en su regreso a la cárcel regional, se le debe asignar una celda sin ningún tipo de privilegios. Es importante destacar que Fito controló la cárcel regional por cerca de una década, periodo en el cual estuvo recluido en este centro. Este retorno plantea interrogantes sobre la seguridad y el control al interior de las prisiones del país. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este caso y las implicaciones que puedan tener. Manténganse informados con nosotros. ¡Hasta la próxima!